Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos en el jueguito del recuerdo a 800x600 Ya la weón no dio para más, así que vamos a probar este juego Que como pueden ver aquí abajo, Double Impact, Super High Impact Este juego weón, a mi gusto, es uno de los mejores juegos weón Que hay de, ¿cómo se llama?, de fútbol americano weón, de arcade Porque hay un montón de juegos de fútbol americano, pero hay unos juegos de fútbol americano en 3D weón Con tanta weá, de que aprieta esto, aprieta este otro, weón, te muestran un millón de estrategias Un weón que no sabe jugar, weón, no cacharía nada Entonces, Super High Impact, ¿ya? Jueguito de arcade, weón, del año 1991, hecho por Midway Nos da la posibilidad de jugar rápidamente un partido, weón, super rápido, con buena gráfica, weón Buenos equipos, weón, para poder elegir, weón Y, weón, el juego es espectacular, porque aparte, weón, los gráficos no son malos O sea, son gráficos medio GIF y todas esas weón Ya había gente digitalizada en algunas partes, como por ejemplo en el público Hay mucha gente digitalizada, como pudieron ver recién las porristas, que están ahí digitalizadas también, ¿cachai? Entonces, Kimit, weón, igual ha sido la paja, weón, de hacer un buen juego de deporte, weón Y orientado en el fútbol americano Aquí nosotros podemos meter nuestro nombre, weón, nos van dando plata, weón Todo ese tipo de weón, ¿ya? Podéis ir dejando un récord, ¿ya? Ya, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meterle 10 fichas a esta weón, eh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y vamos a partir ¿Queréis meter tu unicela? Ya, sí, las quiero meter Ya, ¿y cuántos créditos queréis gastar? ¿Los 9? Sí 3, 2, 1 Fíjense que abajo dice tiempo Una ficha te dura un minuto Pim Ya Mi nombre, Alejandro Coeli, weón Ha sido en junio Un día 29 De 1978 Tiger 1 Ya ahí está la weón Queda marcado ahí Podemos elegir Atlanta Miami África, weón Oakland New York Chicago Denver Pittsburgh Europa Cincinnati San Francisco Detroit Kansas Me quedé con Kansas Pico Yo quería Texas Ya, ahí podemos hacer una exhibición, una weón pro O un Ultimate Challenger Yo quería ir como el weón más brigido Así que le vamos a dar Ultimate Challenger a la weón Vamos a hacerlo weón más brigido de weón Super High Impact De ahí la gente como que te anima weón a su equipo y las minas Tenemos 5 minutos para ganar weón De ahí el equipo contrario weón lanza la pelota Yo trato de agarrarla rápidamente Tratamos de salir de nuestra área y nos hacen pico weón Antes de llegar a la primera 10 yardas Entonces aquí ya nos dan como una opción weón De donde nosotros podemos elegir weón Cómo llegar al otro lado Y hacer un touchdown Ya, estamos contra San Francisco Vamos a ocupar la opción que se llama Bomb Ya Vamos a tratar de salir de aquí Pasen la pelota Se la tiramos un weón La agarramos un weón Tenemos un first down listo 39 yardas corrida Ya te hacen como todo este show Vamos a ocupar doble option Ya, que aquí tenemos dos opción de pasarle la pelota a los weónes Se la pasamos de abajo Y este weón de abajo la tira para allá Y corremos con todo manches Nos podemos dar dribbling y todo ese tipo weón Touchdown Ya acabamos de marcar nuestros primeros 6 puntos Y ahora tenemos que marcar el tiro libre que nos dan por cada vez que uno marca un touchdown Ya, ahí estamos apretando con todo Choteamos Y matemos un puntito más Y ya tenemos 7 puntos Ahora a nosotros nos toca defender nuestra área Esperamos con toda la pelota Y ahí nos vamos El secreto quiere decir Que tú gastas ahí como tiempo Para irse en la wea weón Y podés lanzarte con todo hacer cagar a los weónes Te hace como más rápido Y aquí ya podemos ocupar algunas técnicas Como para ya defender nuestra zona Yo voy a ocupar el cubo Ya Siempre me pongo al final Por si se pasa algún weón Un first down es como por ejemplo Cuando los weónes logran cruzar mucho más allá de la línea Que se le ponen como límite Para que Ya suicidio Por ejemplo ellos no tienen que pasar la línea amarilla Ahí no la han pasado Tienen 4 oportunidades para lograr pasar la línea amarilla esto bueno Tenemos que tratar de cagarlo antes de que Antes de que Que lleguen a ella Ahora en este caso la tienen como ella encima Ya llevan 2 oportunidades perdidas Vamos De más que le ganamos a San Francisco ¿No? Vamos a ver que al final Vamos ven para acá con este tomate Oh! Hicieron un first down Ya le voy a cruzar la línea amarilla Ya me voy a jugar Y ahí nos vamos a tirar todos contra el El quarterback Me voy a hacer Métanse para adentro bueno Son rápidas las jugadas Ya Zona Va a parar este weón ¿Qué fue esa weá? ¿Qué fue esa weá? ¿Me pueden explicar qué fue esa weá? Me caché weón Ya ahí al menos yo me pitié uno Yo soy el que sale con el cuadrito que dice arriba número 1 Se puede jugar hasta de 4 player esta weá Súper entretenido Vamos a poner estos dos weónes que vienen acá arriba Ay se me va uno Oh weón puta Los weónes debajo fallaron Ya pico Ya nos metieron 6 puntos Ahora los weónes van a tratar de chutear Entonces hay que tratar de tirarse encima de ellos Para que no marquen Yo voy a meter con todo ahí No no weón Es casi imposible O sea no es imposible La he parado algunas veces Buena gráfica y toda la weón Ahora nosotros tenemos que atacar Ahí nos chutean los weónes weón Vamos rápidamente Agarramos la pelota Llevo mi escudo de weón ahí Ah vamos Corre Al menos llegué un poco más lejos Si se fijan más adelante Ojalá es que me pasen este tipo de weónes que Hay mocha entre todos los jugadores Ahí van a cachar Ahora Vamos Agarró la weón Oh puta Ahí tenéis que cachar nomás Ah que se acabó el primer cuarto también Y ahí la gente toda digitalizada weón Powerbomb Vamos Vamos Listo First down Cruzamos la línea amarilla Estamos en la yarda 42 Vamos a aplicar un powerbomb Ahora vamos Ah Ahí está también first down Avanzamos weón Vamos a hacer un superfly que Que se le pasa a un weón y pasa rajado entre medio todo Vamos Puta fallé el tiro weón Era muy rápida la jugada Ya vamos Puta la weón me hizo pico weón Cuántas nos quedan tres oportunidades Vamos 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 Al menos avanzamos Nos queda la última jugada weón Ya hay más que hago un first down Vamos weón vamos Listo Agárrala weón agárrala Puta el weón Perdimos nuestras cuatro oportunidades No pudimos anotar Ahora les toca a los otros weones Así que Defender no más po weón Después el partido se va poniendo más caliente más adelante Pasan muchas weón entretenidas El weón ganó siete yardas pero no llegó al first down Espero que van encima weón Ya van dos oportunidades Le quedan dos más Me elegí stun First down weón Me gustan esos cuadritos que aparecen abajo weón mostrando el Oh weón Bien Eso por ejemplo esa weón que parece un personaje digitalizado weón Voy a poner la última línea para que no pase ni un weón Se la quité Algo pasó y ponen un instant replay Justo yo la agarré, ¿cacharon? Se la quité el weón Y más encima el weón me dejó para el pico weón Ya weón Vamos a recuperar nuestro punto que nos notamos delante Vamos Excelente First down Está peleado weón Vamos siete siete Está peleado, está peleado Vamos rápido Vamos, corran weón Puta garrla pues weón Casi no la agarra weón Estamos a punto de hacer un puntito Vamos a hacer esta doble blast Vamos, corran No, no, no son ni una weón weón Una yarda weón Puta, se me ha acabado el tiempo weón Vamos a hacer un punto weón Ya no... Ya no me queda... No sé si el field goal... Ya va a punto nomás No me queda tiempo para la weón ¿Qué pasó weón? Que soy weón Que soy weón El pun es puntapié weón No punto weón De ahí es... Fiel goal Hay que elegir field goal Para poder... Para meter el punto Eso fue una... Una weón de pollo weón Hola weón weón Por último hubiera ido con un punto más arriba Le vamos a querer una mochita weón Le vamos a querer una mochita weón Vamos El weón hizo cagar al coreback dos veces po weón Muy rudo mi equipo weón Muy rudo Vamos pechito madre Vamos muere Listo Le hice cagar tres veces Ahora los weones van a... Van a chutear la weón no más Estoy seguro Sí Le van a tirar Vamos a tener que ir a buscarla Vamos weón Listo Al menos la pelota terminó en mis manos Oh Pelea concha de su madre Antes de que termine el... Toma concha de su madre Listo Las ganamos El juego súper entretenido weón Tiene todas estas weón weón De que podéis pelear weón Tiene buena animación weón Tiene esa mina weón Ahora suena medio mal Porque la... Está grabando la cuestión Pero... Pero weón Juearlo en una pantalla grande weón Con el televisor weón Es la zorra Vamos, hay que chutear Vamos, hay que chutear la madre Vamos, hay que chutear la madre Vamos a la chutear la madre Paren a ese weón Jue de perra ¡Eso! ¡Oh! El weón corrió harto weón Casi se me escapa Le vamos a hacer un... Un stun Lo malo es, claro, yo como estoy jugando solo me tengo que preocupar de elegir un lado Por ejemplo, en este caso yo elijo siempre arriba Por ejemplo, allá arriba soy, ¿ven? Me preocupo de parar en los carros a ese hueón que está a los buenos que están arriba Pero abajo depende del computador que haga lo suyo Si estuviera con algún amigo, el hueón se tendría que preocupar de los buenos del otro lado Al menos ya les ganamos una pelea Vamos, lánzense nomás Y ahora los buenos yo creo que van a chutear porque no tienen más jugada Ya Vamos Chucha la hueá, no me fijé, hueá en la esquadra Oh, Pablo, la última jugaba, igual atacar, hueón Chucha la hueá, hueón No quiero perder, hueón Vamos, vamos Abajo van dos hueones Buenas Mira ese hueón se metió por el medio, hueón Por la chucha me van a meter un punto Muere, hueón Ya Hay que perder el botón bien rápido, si no te ganan Ahora esta hueón no sé en quién fluirá Vamos a siete los dos hueones, hueón Pelea la hueita Vamos, 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 vamos Que no avancen Un suicidio Están todos adelante Hagan los picos Abajo, abajo Puta, me anotaron, hueón Cuesta como parar el ataque a los hueones, hueón Pero bueno, ese es el fútbol americano, hueón A ver Voy a avanzar acá Y voy a saltar A ver, no le puedes separarla, hueón Nos van doblando, hueón Por siete puntos de arriba Ya, pues ahora atacamos nosotros Todavía tenemos tiempo para ganar Vamos, concha de tu madre, corre Vamos, concha de tu madre, corre Vamos, concha de tu madre, corre Vamos a tirar un power bomb nomás, hueón A la chucha Toma, concha de tu madre Buena Corre, hueón Uh, le hicieron pico Lo dejaron en pelota, hueón Ya, power bomb Vamos a ocupar, hueón Esta, esta es hueón A ver, son el buster, hueón Ya, a ver Vamos a ver si podemos ocupar eso Los dos hueones de arriba Y después los de abajo Oh, hueón Ya están muy brigidos Porque el juego a medida que va avanzando Se va poniendo más brigidos, hueón Esta es como la más La más segura Power bomb Chucha, se me tiró muy rápido, hueón Voy a insistir con esa hueá Vamos, power bomb Bien Puta, voy a enseñar desganada Puta, la hueá Vamos, por favor Pasa Vamos, hueón Vamos, vamos, vamos Vamos, hueón Bien First down, hueón Me rajé Hueón, se va a caer el tiempo, hueón Vamos, rápido Eso, hueón Con eso nomás Vamos, vamos Al toque Al toque, al toque Puta Me agarra manchot Toma Por la concha Tu madre Me la quitaron, hueón Me la quitaron, hueón Por un hueón Puta, se acabó el tercer cuarto, hueón Es que al último tiempo, hueón Puta, que mala cueva, hueón Vamos, hueón Ahora sé que me pique Ya, hueón No me va a pasar ni un culiao Ven, muere La chucha, la chucha Para atrás Antibomb Muere Esto, hueón Nos tenemos Hemos sacado la chucha Puro picado, hueón Puta, no quiero perder, hueón Ya, hueón Vamos a hacer los picos nomás Col Parece que han a chutear esto, hueón Ya, perdieron Nos toca Y encima de su entrada, hueón Buenísima Vamos, cánsa, hueón Estamos encima de los culiao Vamos Ah, hueón ¿Dónde salió ese hueón? Chasumadre ¿Cómo uno va a meter un punto, hueón? Métela, hueón Déjenme pasar Oh, hueón A ver, confío en Superfly Vamos Métete Hueón Estoy encima y no puedo anotar Ya, Superfly de nuevo Métete Listo Touchdown, hueón Menos mal Cuenta que costó meterla, hueón Y ahora vamos a meter el puntapié con todo, hueón Vamos Ahí tienen, hueón Los empate a los culiao Y ahora de alguna manera les voy a quitar la pelota y les voy a meter el punto, hueón Antes de que termine el partido, hueón Este es el último tiempo, hueón Vamos Tienen toda la Vamos, hueón Muere, conchito mare Pégale Hueón, me voy a tirar con todo No pienso perder Por último, empatar Vuelta a los hueones Arriba, el hueón, arriba Vuelta a la hueona Vamos tú Párenlo, párenlo No fue first down A ver A ver, veamos esa hueá de técnica rara, hueón Puta, si me anotan, hueón Yo no voy a alcanzar, hueón A marcar un punto, hueón Me va a quedar la nada de tiempo, hueón Muere Perderon 7 yardas, hueón Ahora perdieron 2 Vamos que se puede, hueón Vamos que se puede Abajo Que no avancen, hueón Todavía no pueden sacar un first down Antibomb Listo, las chulieron los hueones Ahora me va a tocar atacar a mí Conchito madre, hueón Oh, ese era un pico Vamos Se ha acabado el tiempo Vamos Vamos, hueón Vamos, corran ¿Qué fue eso, hueón? No, no puede ser Me hicieron pico en mi zona, hueón Hijo de perra, hueón Pero cómo, hueón De ahí en la ha tirado, hueón No, no puedo perder, hueón Está acabando el tiempo, hueón Teniendo la oportunidad de ganar, hueón Puta, la hueá Ah, ese safety, hueón De mierda, hueón La hueá es que el hueón Me cagó en mi zona Y perdí, hueón Puta, la hueá Hacía el deporte, hueón 3, 2 ¿Ahora yo toco? Se ha acabado el juego, hueón Me fui la chucha, hueón Bueno Les voy a decir una hueá Si yo hubiera ganado Salen la misma hueá De final Pero bueno El partido es todo bueno Estuvo entretenido, hueón Me entretene mucho este jueguito Ahí te muestran Todas las estadísticas, hueón Hice ya 14-16 Los pases Ya Las yardas ganadas Cuántas veces hicieron cagar al Coverback Intercepciones, hueón Toda la mierda Y al final te dan como unas lucas Que no sé para qué hueá serán Pero bueno Como les digo Aquí les dejé un poco ya El Super High Impact Un muy buen juego Para la gente que le gusta El 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 fútbol americano, hueón Y que si se quiere divertir, hueón Con algún amigo Jugando en contra O a favor, hueón Contra la máquina Aquí hueón Pueden pasar un momento Hueón La raja, hueón Sin tener que jugar Esa huevaz que han salido Hoy en día De juegos como los de EA Hueón Que son 3D y toda la paz Ya, po Aquí el jueguito del recuerdo Nos estamos despidiendo Espero que les haya gustado Este pequeño review De Super High Impact Y nos estamos despidiendo Estamos viéndonos en otro capítulo Del jueguito del recuerdo De ahí los despido Con la presentación De Super High Impact Espero que algún día Nos juguemos unos juntos Que estén bien Chau